Este año, el Club Campestre San Isidro será la sede donde se llevará a cabo el Campeonato Nacional e Internacional Amateur de Golf 2019. Si te interesa participar, desde ya te invitamos a que te inscribas en el evento. Las puertas del Club Campestre San Isidro están abiertas para recibir de la mejor manera posible a los más destacados golfistas de Guatemala. La belleza del paisaje, la calidad de sus campos y la atención de su personal estarán a disposición de los competidores para garantizar que el Campeonato Nacional e Internacional Amateur de Golf 2019 sea todo un éxito. En la planificación de este nacional participamos en la junta profesionales de golf, administradores, promotores y sobre todo los patrocinadores que necesitamos para organizar realmente un nacional que sea emocionante, que sea mejor. Y usted, golfista, se sienta que está jugando tan bien y con posibilidades de ganarlo y venirse a disfrutar ese nacional que es nuestra fiesta grande una vez al año. Nos toca a nosotros. San Isidro los espera.